Es amor, es amor, es amor de contar Esa esencia que soy, nos ha soñado En el mundo de la vida, en la noche En el mundo de la vida, en la noche A su vida, en todo el mundo, en el mundo Manta valor, en la noche En la noche, en la noche, en la noche En el mundo de la noche, en la noche ¡Qué es caso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!